Estoy poniendo mi biografía, que es bastante, bastante agitada. Bueno, hemos entrado en el Islam, en la clase pasada hemos hablado acerca de Mahoma, de sus características biográficas, de cómo fue inspirando la religión musulmana, tomando partes del Antiguo Testamento, un padre común con el judaísmo y el cristianismo, que es Abraham como el primer monoteísta, y hemos dicho que en vida de Mahoma, primero él escapa de la Meca, que es su ciudad natal, hacia Yatrib, que luego se va a convertir en Al-Medina, la ciudad del profeta, y eso ocurre en el 612 después de Cristo, que es una fecha muy importante porque a partir de ahí comienza el calendario musulmán, a contar el calendario musulmán desde el día 1, 1, y es la égira, la huida. Va a retornar 10 años después, mucho más fuerte y belicoso, va a ser suya la Meca, descabeza todos los ídolos y solamente acepta como prenda de mutuo respeto entre todas las tribus beduinas, la piedra negra, que hoy está en la Meca, en la Cava, en un sencillo edificio que es un cubo de piedra muy tosco, él va a ser con tres notables de la Meca, le dicen a él a Mahoma que la ponga donde él quiera, la piedra negra que tiene un palmo de altura, una mano, y a partir de ahí que comienza la construcción del pequeño edificio, y él propone que sean cuatro, que cada uno agarre una punta de una tela y la piedra en el medio, entonces la ponen en un lugar y a partir de ese hace la construcción que es esta. En esta ilustración podemos ver que si se trata de vida cotidiana, se permite la ilustración en el mundo musulmán, si no, no, van a generar por eso, por esa razón un arte abstracto riquísimo, de una gran profusión, pero siempre muy ordenado, muy metódicamente ordenado, de manera tal que se separa completamente, se diferencia completamente, del otro arte abstracto que se está dando simultáneamente en ese momento en Occidente, y que hemos visto, que es el entrelazo de melodía infinita de las invasiones bárbaras. Acá tienen una filosofía y un dios por detrás que los reordena, entonces el arte abstracto que proponen, aunque sea abigarrado, aunque cubra todas las paredes como un tapiz, va a tener un principio y un fin. Y, les decía, la vida doméstica puede estar representada, en este caso una camellera como la que lo crió a él, de la tribu de los Benihazán, una tribu beduina, y los camellos, mujeres así con sus familias, sus maridos, sus hijos, sus tiendas, sus animales, atravesaban de una punta a la otra Arabia, entrando en contacto con Siria, con el imperio bizantino, etcétera, comerciando. Habíamos visto este grabado del siglo XVIII, en el que vemos una mezquita, que es el edificio religioso, al cual no es necesariamente obligatorio concurrir a la mezquita para realizar las cinco oraciones diarias, se las puede hacer donde se esté en ese momento, y tiene los minaretes o torres, también llamadas alminares, a donde el muecín sube cinco veces por día a llamar al rezo obligatorio. Aquí podemos ver todo un rectángulo con pasillos cubiertos de cúpulas. Esto ofrece sombra a aquellos que van, y esa va a ser una preocupación, que aunque hoy por hoy, por decir una tontería, se dé en Alaska o en Groenlandia, un musulmán, igual va a buscar generar grandes pasillos con techo, como búsqueda de sombra, aunque le sobre, porque se tiene en cuenta el origen que es de un pueblo casi desértico, de modo tal entonces que procurar sombra y además la fuente de las abluciones, que pueden ser varias, en donde hay que enjuagar con agua la cabeza, las manos, la cara, los pies. Si no lo hay, estas son palabras de Mahoma, si no hay agua disponible, se puede hacer con arena. Y la cava es esta construcción cubierta por telas con inscripciones en oro. Esta es la peregrinación que una vez al año tiene que ser todo musulmán, esté donde esté. Si no puede, por razones económicas, se juntan varias familias y le pagan el pasaje a uno en representación de todos. Aquí tenemos una de esas momentos. Aquí se está levantando la cortina negra que cubre ese rústico edificio cúbico muy pequeño con piedras como ven aparejadas en forma desigual, dentro del cual está la piedra negra como símbolo de unión. Aquí aparecen caracteres cúficos que Allah es el único Dios. Y aquí tenemos un antiguo Corán. Estos son los versículos que se llaman Sunnas Sunnas con S o Azores o Azores. Por eso la mayoría del mundo musulmán es Sunita, es decir, guiarse por lo dicho en el Corán. Pero hay otras ramas dentro del mundo musulmán que ahora les diré. La escritura cúfica es tan bella que a ojos occidentales resulta como una decoración. Miren ustedes la maravilla de este arte abstracto que está cubriendo, enmarcando, ornamentando y ensalzando la palabra de Mahoma transmitida por el Arcángel Gabriel. El Corán pauta también la vida cotidiana, no solamente la vida religiosa. Y esto que ven aquí es una exquisita firma musulmana de un musulmán. Observen los trazos con ese manejo extraordinario de la curva y de las curvas y contracurvas que van a dar nombre en el futuro con respecto a esto a la palabra arabescos. La palabra arabescos es un conjunto de curvas es lo elegante y que viene justamente de acá. Ahora en la etapa en que estamos podemos seguir hablando es decir en el 600 y pico 700 podemos seguir hablando de los musulmanes árabes después ya no surge la religión en la península arábiga acá por ejemplo cuando se hacen estas ilustraciones que ahora les muestro forman de ejemplo de cómo Mahoma no tiene que ser nunca representado acá que se lo representa se le cubre la cara ya son cuando se ha incorporado Irán entonces como Irán es de origen indoeuropeo ya no podemos hablar más de musulmanes árabes de musulmanes semitas porque esta es una raza iránea iránea de modo tal entonces que aquí ya musulmán árabe no puede ser árabe puede ser turco puede ser europeo puede ser africano de hecho lo es en este caso tenemos una ilustración en la que se muestra al arcángel Gabriel suntuosamente ornamentado con ese lujo tan querido a Oriente y a Mahoma recostado con la cara cubierta un turbante verde si en la actualidad en cualquier documental en cualquier noticiero llegan a ver a alguien con un turbante verde es porque tiene sangre de Mahoma todavía si no no se lo puede poner vean ustedes que no hay un resquicio libre de decoración y aquí aparece la cabalgadura sagrada conformada con un cuerpo fucsia que remite aproximadamente a una forma de caballo aunque el cuello parece inclinarse como si fuera un cisne cara de mujer corona alas y una cola de pavo real se dice en la tradición musulmana que Mahoma ascendió a los cielos vivo ascendió a los cielos a lomos de esta cabalgadura y luego retorno aquí tenemos nuevamente a Mahoma indiscutible por su cara oculta y aquí conversando con sus seres más allegados la llama que hay por detrás lo prestigia y por otra parte lo ilumina y destaca cuidado no lo diviniza Mahoma nunca quiso ser divinizado y finalmente logró no serlo acá pueden ver ustedes como han apropiado ya no solo para una ilustración pintada en un libro porque esto es pintura en libros no hacen cuadros no solo para una pintura en libros sino también para las construcciones que siendo como era un pueblo de origen nómade no eran especialmente aptos para la construcción arquitectónica que implica raigo la van a adquirir prontamente en tanto y en cuanto empiezan a expandirse y entran en contacto con otras culturas por ejemplo con las del imperio bizantino de modo tal que van a llegar a manejar la construcción con cúpula como cubierta de manera extraordinaria y por otra parte son los más grandes artistas en el estuco que hay estuco es una mezcla de cal apagada goma y arena mientras está fresca la podemos modelar como arcilla cuando endurece es como mármol por eso muchísimas construcciones musulmanas van a aparecer que cuelgan de las cúpulas o de las paredes o de los arcos estalactitas y estalagnitas producidas por la naturaleza pero como si fuera realmente un hoxel de encaje más adelante aunque son sus enemigos a muerte el arte gótico cristiano de la baja edad media va a tener una influencia en ese trabajo de la piedra como encaje del mundo musulmán por la cercanía que tienen con España a España la van a invadir en el 711 después de Cristo así que ya tienen un asentamiento en el mundo plenamente occidental ya tienen todo el norte de África todo el norte de África Egipto incluido es de ellos es musulmán desde el 700 después de Cristo la península arábiga avanzan después a Siria avanzan después a la enorme Irán que fue la cuna del imperio persa y así continúan hasta llegar a la India y a la China en el término de 100 años su imperio va a ser mucho más grande que el que tuvo en 1500 años Roma es la fe de un pueblo es la fe nueva una fe nueva que recién ha nacido y que le da cohesión a un grupo que hasta ese momento estuvo disperso y que además es de natural belicoso hace que se expanda con una llama no hay retrato eh ojo no hay retrato les decía que van a aprender también a manejar de manera extraordinaria la cerámica esmaltada los mosaicos tapices y alfombras ya las manejaban antes cuando eran nómades porque sus tiendas están completamente cubiertas de tapices en aquellos que son por ejemplo cabeza de caravana y que es el jefe más importante tiene la tienda cubierta de magníficos tapices y el suelo por supuesto de alfombras es decir que esto no es una mera ilustración porque me gustó el dibujito estas están y acá continúa el relato en el que Mahoma va ascendiendo a los cielos y se va encontrando con distintos ángeles y arcángeles figuras que comparte con el cristianismo y el judaísmo a los ángeles en los cielos y que le van indicando como tiene que ir ascendiendo para encontrarse en el último de ellos con Alá justamente en esa travesía que hace en uno de los cielos se le acerca un judío que le habla justamente de la antigüedad del mundo judío y de como ellos son los verdaderos y primeros monoteístas lo cual es cierto y él se está engañando con una creación nueva él se siente tentado a quedarse en ese cielo pero sigue avanzando algo le dice que no y luego en el otro cielo se le acerca a un cristiano y le habla justamente de como un hijo de Dios ha nacido para redención de todos incluido el pueblo de Mahoma Mahoma se siente tentado de quedarse pero dice que no sigue ascendiendo y entonces Alá lo recibe y de esa manera ¡Ochí! Salud Gracias surge la tercera religión monoteísta ¿Ven? como sigue ascendiendo le prometen en cada uno de los cielos la residencia última tanto judíos como musulmanes pero él sigue buscando la propia aunque la religión esté compartida en lo que refiere nada menos que a Dios por judíos y musulmanes recordemos que el Shabé judío y el Dios Padre cristiano son el Alá musulmán tenemos las tres religiones exactamente el mismo Dios la diferencia entre judíos y musulmanes con respecto a cristianos es que no creen que Dios tenga hijos ellos él decía Mahoma mis hermanos cristianos solo se confunden en una cosa en decir que Cristo fue hijo de Dios no fue el más grande profeta hasta mí así que él también dice que hay que requetarlo eh bien yo les conté que sus primeros seguidores cuáles fueron sus primeros seguidores su mujer Jadilla después ella muere su tío Abutalib él muere también y luego aproximándose a Mahoma van llegando cuatro personajes no perdón tres personajes que no provienen del seno de su familia sanguínea pero que van a ser absolutamente allegados a Mahoma y sus compañeros leales a muerte hasta el último día y son Abu Bakr Omar Otman el cuarto es Ali pero Ali es su primo hermano después lo va a tomar como hijo adoptivo y además lo casa con su hija Fátima de manera tal que es el padre de los nietos de Mahoma cuestión es que cuando Mahoma muere ya unificada toda la península de Arabia lo cual es decir muchísimo muere a los sesenta y pico de años no recuerdo si eran sesenta y cinco o sesenta y seis bueno es enterrado como él quería en el suelo de su de su tienda sin ningún tipo de ceremonial fastuoso prohibida de alguna manera por voluntad de él antes de morir toda posible divinización y entonces van a comenzar sus supervivientes estos que les he mencionado a decir quien de nosotros ahora toma el liderazgo para guiar este pueblo tan nuevo en nuestra fe aunque sea nuestro pueblo desde siempre y todos están de acuerdo en decir a Ali pero Ali no quiere el poder y para consternación de todos se niega entonces lo toma Abu Bakr Abu Bakr tenía una hija Aisha que era una de las esposas de Mahoma en cuya tienda Mahoma muere Abu Bakr toma el mando y con él se van a ir expandiendo las conquistas a la muerte de Abu Bakr se reúnen los restantes y tanto Omar como Otman dicen Ali vos sos el yerno el hijo adoptivo el primo hermano el padre de los vientos no quiero poder dice Ali entonces mal que le pese Omar toma el liderazgo de los musulmanes y ahí es cuando quiere avanzar sobre Jerusalén sobre tierra santa y lo hace lo hace pero lo hace con extraordinaria habilidad justamente él por un lado el sacerdote católico que está a cargo de que estaba a cargo de el sacerdote cristiano quiero decir que estaba a cargo de la iglesia del santo sepulcro una iglesia que se construyó sobre lo que se supone que fue el sepulcro de Jesús lo invita a una ceremonia entonces Abu Bakr muy perdón Omar muy hábil muy muy hábilmente le dice con todo respeto y mucha astucia que no lo va a acompañar en esa ceremonia porque su pueblo es muy numeroso el pueblo de Omar ¿no? entonces luego le restaría lugar a los cristianos si acepta ir a una ceremonia en la iglesia cristiana que estaba en el pesebre situada construida después del lugar donde nació Jesús ¿por qué hace esto? ¿qué les parece? ¿por qué acepta una ceremonia religiosa cristiana en la iglesia que marca claramente el lugar donde nació Jesús y no la acepta en el lugar donde fue enterrado y resucitó Jesús en el lugar donde resucitó se lo diviniza por el que es el momento muy bien si él iba a la iglesia del santo sepulcro estaba reconociendo que Cristo era hijo de Dios porque la doctrina es que ahí fue enterrado pero de ahí salió vivo y en cuerpo y alma en cambio en el lugar donde nació si va porque Mahoma mismo le dijo que soy el más grande profeta hasta él hasta Mahoma entonces al principio todo como pueden ver es bastante pacífico muy con el tiempo las tres religiones se van a oponer a muerte por otro lado acá también surge en lo que están viendo un motivo de eterna fricción entre los judíos y los musulmanes miren acá tenemos la mezquita de Omar una construcción que tiene una estructura octogonal con cúpula de oro cúpula de oro sobre tambor también se la conoce como la mezquita de la roca porque abarca en su construcción la roca desde acá hasta acá es la roca que está dentro desde acá hasta acá abarca la roca en la que se supone que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac para gloria de Dios por lo tanto el judío va a sentir que les arrebató algo sagrado en esta construcción podemos ver como el azul y el amarillo o todas las tonalidades del azul y el amarillo van a ser colores que vamos a encontrar mucho y que siguen con la simbología que ya les conocemos el azul como el paraíso y el amarillo como la majestad divina las tres religiones creen en el infierno el infierno y el paraíso el infierno está descripto en el Corán de una manera muy ¿cómo decirlo? muy sensorial de manera tal que uno lo lee sensorialmente siente el horror vas a comer tu propio vómito verde podrido lo vas a digerir lo vas a saborear lo vas a digerir lo vas a volver a vomitar y lo vas a volver a comer cosas así o tu cuerpo se va a encender en llamas que luego se van a apagar pero eso no obsta para que no sientas el dolor de quemarte vivo aunque sabés que va a ser para siempre ¿no? y así sucesivamente un infierno un infierno realmente terrible y con respecto al paraíso también es muy sensorial pone mucho en juego lo perceptual esto es típico del árabe del inicio por ejemplo cada hombre bueno y justo que asciende al paraíso va a tener para sí sin que la esposa o las esposas se enojen ni se molesten 500 URIES a su disposición URIES con H bellísimas jóvenes vírgenes a disposición de que es aceptado en el paraíso fíjense entonces esta construcción está completamente cubierta de bellísima completamente cubierta de mosaicos en donde podemos ver toda una diversidad de motivos abstractos y otro elemento que va a caracterizar a las construcciones musulmanas que son las celosías desde acá adentro se ve de afuera no se ve el musulmán va a ser muy muy celoso de su ámbito interno incluso por ejemplo en España o en Marruecos o en donde sea cuando alguien va a una casa musulmana tiene que agachar la cabeza para entrar porque la puerta siempre es muy bajita agacha la cabeza aunque no quiera una reverencia a la familia que habita en el interior y ha recibido en un patio primero por el dueño de casa que él decide si después va a presentar al resto de la familia o lo va a dejar entrar más profundamente en la casa aún no hay cosa de eso y en los musulmanes más occidentalizados también aquí tenemos en caracteres cúficos alá es el único dios y maoma su profeta observen como han tomado columnas de capitel corintio esto viene de Roma de Roma pasó a Bizancio claro con Constantino y Constantinopla y luego a Estambul que es desde 1453 también musulmana la magnífica cúpula de oro dedicada claro está a alá nos acercamos miren las ventanas que les mostré de lejos todos estos que vemos aquí son orificios por los cuales mirar todos todos y están absolutamente todos enmarcados en diminutos mosaicos coloridos por supuesto que a su vez también hacen el marco general ven este apuntamiento del marco esto después lo va a tomar el arte gótico aunque el gótico es absolutamente cristiano y aquí tenemos los caracteres cúficos con la fatija f-a-t-i-h-a la proclamación de alá como único dios pueden ver que tenemos distintos motivos pero una gran ordenación esto lo podemos continuar acá acá cambia pero hay continuidad acá cambia pero hay continuidad a diferencia del entrelazo de melodía infinita que no es menos bello ni mucho menos pero que no lo encontrábamos ni un principio ni un fin miren la pared todo esto es estuco cada intersticio de la letra porque acá estos caracteres cúficos esta es la oración acá también cada intersticio está fíjense ustedes unido al otro por elementos que parecen encaje también también esto parece encaje y esto y acá observen ustedes como hay que poner un pedacito blanco uno negro uno negrito chiquititito uno naranja y así sobre una capa de revoque fresco ir armando este prodigio de guarda geométrica que está hecha en cientos de miles de fragmentos de mosaico hemos entrado todo lo que no vemos abajo es la roca todo de acá a acá la roca en bruto por eso se la llama la mezquita de la roca o la mezquita de Omar y también acá observamos esto que va a ser muy característico es la alternancia de dos velas piedras de dos velas con ve corta de distinto color pueden ser rojo y blanca negro y blanca de manera tal que proponen una arquitectura absolutamente multicolor y totalmente una decoración absolutamente multicolor y totalmente abstracta no hay un resquicio libre la cúpula también está totalmente ornamentada como si fuera una alfombra o tapiz esto está en Irak al cufa al cufa al guión k u f f f a es una mezquita escuela que también fundó Omar aquí pueden ver como recuerden nuevamente a este color que les está en grato y nuevamente a la cúpula sobre tambor aquí observamos aquí observamos como están justamente esos pasillos como si fueran claustros románicos pero acá con arcos apuntados y por supuesto sin capital historiado arco apuntado acá está la escuela arco apuntado construcción en ladrillo ¿qué va a pasar? grise ¿podés prender la luz un momento? esta es la mezquita de Damasco acá con lo que están viendo empieza la dinastía Omeya ¿qué va a pasar? durante Omar todos unidos durante Mahoma todos unidos durante Omar todos unidos cuando Omar muere Otman le va a suplicar a Ali ahora sí a Ali por favor toma vos el califato califa jefe religioso significa califa toma vos el califato y Ali vuelve a decirle que no quiere poder entonces Otman aunque ya está entrado en años va a tomar el liderazgo ya en tiempos de Mahoma cuando la expansión a poco de llegar a Damasco en Siria habían dejado a modo de gobernador digamos a Muavia M-U-A-W-I-A Muavia Muavia en Damasco Otman entonces gobierna a ese incipiente mundo religioso que no no por incipiente es menos es menos fuerte y que va a ocurrir en un momento dado Otman es herido simultáneamente es herido Ali Otman muere de la herida Ali se recupera entonces el sobrino de Otman Muavia va a decir que en realidad la herida de Ali fue un fingimiento que él es el que mató a su tío Otman y por lo tanto Muavia quiere ir a la guerra para obtener el califato y vengar a su tío Ali que por supuesto no tuvo nada que ver en eso va a decir que justamente es inocente cosa que por otra parte después se comprueba perfectamente pero cuando hay algo que no se quiere ver no se ve y es el hecho de que van a aparecer los que realmente los hirieron a ambos a uno de ellos lo mataron y que van a decir que lo que ellos quieren es que se unan todos bajo el coral que dejen de discutir si el jefe tiene que tener vínculos de sangre con Mahomo no tiene que tener vínculos de familiaridad con Mahomo si tiene que ser de los primeros seguidores o de los que siguieron después y que si los dejan libres gustosamente van a ir a matar a Ali y que después los agarren y los hagan pedazos si quieren de ahí va a surgir toda una secta también la cuestión es entonces que Ali se pone muy a su pesar enfrente de Moabia Moabia como sabe que Ali es sumamente religioso él también lo dice Moabia va a hacer clavar a sus soldados porque sabe que Ali lo va a hacer pegazo Ali no quería el poder nunca de veras que no lo quería porque él sabía que cuando tenía que guerrear perdía todo contacto con el sentido común la realidad y se convertía en una máquina de matar entonces por eso rehusaba siempre el poder de modo tal entonces que Moabia se le ocurre que cada uno de sus soldados en la lanza clave un corán entonces cuando Mahoma los ve con las lanzas con el corán en la punta dice por el corán no peleo de ese modo entonces no va a darse la contienda pero Ali muere muy poco después muy poco después ¿qué van a decir? muchos van a sostener que Ali era un imán 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 y la teoría del imanado sigue causando muertes hoy en día y a patadas es la idea de una teocracia teocracia es decir que el que gobierna a la vez es sacerdote y te rige tu vida privada tu vida religiosa y tu vida política ¿no? ahí están los ayatolas de modo tal entonces que Ali según los que estaban en torno a él era un imán era un elegido era un iluminado de manera tal que él compartía en todo con Mahoma es más sabía lo mismo que Mahoma al mismo tiempo pero se ocupaba Mahoma de proclamarlo por lo tanto lo consideran a Ali un iluminado y se van a separar Shi'ia se van a separar Shi'ia los que creen en Ali sin dejar de creer en Mahoma de todo el resto y esos son los Shi'itas los Shi'itas a esta Shi'ia que significa separación de la ortodoxia va todavía a ser más alimentada por el hecho de que pasado el tiempo son invitados por no son invitados en realidad van a confrontar por el poder van a al encuentro de Moabia que ha quedado como califa verdad la muerte de Ali van al encuentro de Hassan y Hussein son los dos nietos de Mahoma hijos de Ali tenidos con la hija de Mahoma Fátima y van a ser interrumpidos en el paso de Kerbela aún no se conmemora esta fecha de una manera sangrienta se dan latigazos con látigos con púa se arrancan pedazos de carne por agosto en la matanza de Kerbela van a matar a los nietos de Mahoma entonces quedan tanto Ali como los nietos de Mahoma como los mártires que están asociados a la paz y al honor de Mahoma de Ali y de Dios entonces ahí va a haber una separación que continúa hasta el día de hoy la gran mayoría del mundo musulmán es sunita ¿qué significa eso? que siguen la suna los rezos cumplir con el coraje la otra parte es menor pero es muy fuerte y combativa los shiítas ellos sí son amigos por ejemplo de la guerra santa de la guerra para exterminar al que no acepta tu religión pero como para ganar muchos adeptos al principio se después esto lo van a manejar de otra manera los musulmanes van a decir que quien se convierta al islam está eximido de pagar impuestos entonces se van a convertir en masa cristianos judíos y el que venga budistas todo para no pagar impuestos entonces después esto ya lo van a sacar pero hubo masas y masas de conversión en ese sentido al principio la cuestión entonces es que con muhabia comienza la primera dinastía tenemos entonces el grupo histórico llamado los cuatro califas perfectos que son Abu Bakr Omar Otman Ali luego la primera dinastía con sede en Damasco Siria que es la dinastía Omeya Omeya que era una de las familias más antiguas de la Meca como les conté en la charla pasada junto con los coreyjitas que era la familia de Mahoma hasta el 750 va a predominar la dinastía Omeya sí dice gracias aquí tenemos la mezquita de Damasco en Siria es gigantesca lo que pasa que acá tiene un pasillo y acá viene un techo otra vez hacia abajo y acá todo por acá adelante el enorme rectángulo que continúa este pasillo techado para acá para acá y la fuente de las abluciones esta gran torre que ven acá es el alminar o el minarete observemos la forma de construir ¿a qué les recuerda? ¿a qué? a Bizancia a la Basílica decime que no te escucho por favor a la Basílica a Medioquia no tomaba la Basílica sí y a su vez antes a Roma muy bien Jesús fíjense ustedes los arcos de medio punto los arcos de medio punto más chicos arriba crean una estructura totalmente elástica que se autosostiene y nos recuerda a los casi algunos acueductos y puentes que hemos visto en Roma si Bizancio basó su arquitectura en Roma ven donde quiera que construyan una mezquita procuran estos grandes pasillos techados abiertos a un patio donde está la fuente de las abluciones si entramos en la parte de la mezquita capiteles corintios columnas alfombras desde siempre esto no es de ahora lámparas bajas como las iglesias bizantinas se acuerdan lámparas bajas y aquí perfectamente destacado está en el medio del la quibla quibla pared orientada a la meca que es la primera pared que se hace cuando se construye una mezquita la pared orientada a la meca y destacada además por un mimbar es decir una especie de púlpito no de púlpito perdón de hornacina que a veces es muy notable otras veces está semi hundida todos los que estén aquí este que está acá o estos que están acá o que están por allá o por allá van a en el momento del rezo van a orientar su cabeza hacia la quibla que lleva a la meca donde está la piedra negra vean aquí tenemos una estructura de coronamiento almenado pero son almenas netamente decorativas y acá ya aparece algo que van a llegar a manejar de una manera absolutamente pasmosa que son los mosárabes que son la representación en arquitectura de panales de abeja como de panales de abeja vean la riqueza de Marcos vean este apuntado este aún más luego miren este con entrantes y salientes lo mismo que este de acá van a inspirarse en la arquitectura bizantina porque es la que tienen más cerca pero luego van a ser productos absolutamente propios y fascinantes aquí tienen perdón en la anterior vieron que había una escalerita así se viste en ayatola actual un gobernante actual acá es un especial sacerdote que está comentando pasajes del coral a aquellos que lo escuchan aquí arriba los caracteres cúficos estas son páginas pintadas de libros ven la escritura abajo acá van a ser prodigiosos también en la cerámica y el vidrio la producción de cerámica y vidrio estos estos platos van a ser muy característicos fondo azul fondo blanco y ornamentación azul miren este otro piensen que cuando ellos están comiendo en esto las tribus bárbaros germanas asentadas en occidente están comiendo en cuencos de madera y con las manos cuando ellos llegan a España en el 711 es decir que de una rusticidad absoluta y un analfabetismo total van a saltar con el contacto con Bizancio y el ansia de un pueblo nuevo joven aunque sea milenario joven en cuanto al conocimiento de una nueva religión que los une a todos así van a saltar a un ansia de aprender enorme y van a dominar mucho y pronto la filosofía la ciencia la arquitectura miren aquí el movimiento que tienen estas flores en torno al centro y como el color se reitera armónicamente y aquí este es un momento crucial la dinastía omesa llega hasta el año 750 después de Cristo ¿qué va a ocurrir? Abul Abas el sanguinario Abul Abas el sanguinario va a matar a todos los omeyas que encuentre y establece la capitalidad de Embagredad y surge así la dinastía Abasí dinastía Abasí que va a durar más de 700 años pero se escaparon algunos omeyas uno de ellos perteneciente a la familia principal y van a hacer todo un penosísimo camino por todo el norte de África desde Siria a Damasco por todo el norte de África y por el paso de Celta van a entrar en España por eso los árabes españoles eran y se adaptaban de solo y con total justicia así como la mezquita que hicieron en la ciudad de Córdoba en España de ser una de las más sagradas del mundo islámico porque fue muy pronto hecha en el 750 un omeya que es considerado con razón anterior a los abacidas va a tomar el gobierno en España se llama Abderramán y durante 700 años van a estar en España por lo tanto hoy España es absolutamente indisoluble lo árabe de lo visigodo del sustrato romano ya estaba España ocupada por los visigodos aquella tribu bárbaro germana que había entrado en el 476 después de Cristo los musulmanes los van a empujar matar por supuesto y empujar a algunos a los que logran refugiarse bien pegaditos a la frontera norte viviendo incluso en montes y refugiándose un grupo en Asturias Asturias por eso la primera dinastía española es la llamada Asturleonesa con el rey Pelayo que va a pelear a muerte por supuesto me sigo va a pelear a muerte con los musulmanes pero solamente va a lograr conservar Asturias y por otra parte los vascos que se metían en 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 las montañas y eran absolutamente imposibles de agarrar y que aparecían periódicamente mataban a los locos y se escondían también contra todos ellos va a tener que pelear constantemente para tenerlos en el límite de los Pirineos Carlos Magno ¿se acuerdan Carlos Magno año 800 después de Cristo coronado emperador del sacro imperio romano por el Papa que era un descendiente de un caudillo franco bárbaro germano que había ido ascendiendo hasta llegar a ser el emperador su abuelo Carlos Martel era el que había detenido a los musulmanes en el paso de Poitiers en la mitad de Francia ya tenían tomada más de la mitad de Francia también toda España y más de la mitad de Francia y iban a seguir avanzando entonces cuando los detienen Poitiers los frena ahí y después su nieto va a tratar todo el tiempo de frenarlos en los Pirineos musulmanes Carlos Magno va a ser una de las grandes luchas que va a tener el imperio romano carolingio con los musulmanes acá ya está de esta matanza ha escapado un Abderramán Abderramán un Abderramán Omeya Abderramán tercero descendiente va a ser el gran califa con sede en España ya ha nacido en España aquí Moabia no hay retrato por supuesto tanto por mujeres como por hombres es saludado con todo respeto una inclinación y tomar las manos en señal de respeto y sumisión pero por las dudas acá tengo a un guardia con la mano en la espada y mirando desconfiadamente a todos esto va a ser típico fíjense ustedes como nos queda un resquicio libre en lo que se figura como una abertura al exterior hay un recipiente dos plantitas allá otra plantita y todo el resto absolutamente decorado con distintos motivos geométricos Samarra en Irak vamos a ver distintas mezquitas en distintos lugares antes de entrar en España fíjense ustedes como se va apuntando a la mezquita de un tambor redondo va peraltándose inclinándose hasta terminar casi en punta es de cuero de cuero está forrada la construcción material de cuero dorado al oro y aquí por supuesto completamente trabajada la entrada esto que está en blanco es porque han caído los mosaicos miren que minarete esto es Samarra la actual Irak espero que esté en pie después de la guerra de Estados Unidos última este minarete o alminar es helicoidal va subiendo en forma curvada y por ahí tiene que subir el muezzin cinco veces por día para llamar con voz estentoria a la oración nos vamos a acercar y miren lo que es piensen piedrita por piedrita luego darle una capa para nivelarla y la idea de que ascensión verticalidad contacto con la divinidad esta maravilla también está en Irak pueden llegar a manejar 280 tonos distintos de azul y acá se supone que están enterrados dos imanes shiítas shiítas fíjense ustedes allá la cúpula mayor cúpulas menores azul que ya sabemos lo que significa la entrada con un arco apuntado y los interiores totalmente cubiertos de decoración sin dejar un resquicio libre hay terror al vacío porque en el vacío está la nada y en la nada me hundo el que soportaba el vacío como la posibilidad del todo quien era el griego Egipto muy prontamente Egipto fue musulmán sigo siéndolo claro es decir que tomando un colectivo podemos ir a las pirámides de acá de esta mezquita mezquitas monumentales si ustedes la ven con que la pueden confundir digan sin miedo muy bien aquí tienen otra con un con un alminar semejante al que vimos en Samarra en Irak pero estamos en Egipto la típica construcción en un rectángulo de pasillos la construcción propiamente dicha hacia adentro coronada por cúpula y esto es un una fuente de ablusiones la idea de la purificación después del peregrinaje si haya peregrinado o no almenas decorativas aquí seguimos en el cairo a metros está el museo donde está todo lo de Tutankamón miren ustedes como las cubren con la piedra trabajada como si fuera encaje con el estuco perdón estas cúpulas cuatro aquí adentro la mezquita la pared dirigida a la meca que puede ser esta como aquella es decir tiene que estar dirigida a la meca para inclinar la cabeza y acá tienen en entrantes y salientes esos arcos que van creando como la ilusión óptica de estalactitas que van descendiendo otra en Egipto el descargo de la cúpula mayor va sobre cúpulas menores y cupulines miren ustedes la elegancia airosa de los alminares o minaretes hoy por supuesto es una cinta grabada la que llama oración no necesariamente tiene que subir una mano esta es la misma de otro lado claramente inspirada en disancio ahí tienen una entrada esto después lo vamos a ver en el gótico de la baja edad media esa enormemente destacada con oro por supuesto es la quibla la pared orientada a la meca puede haber o no un púlpito para comentarios del religioso pero esto tiene que estar vacío sí toda esta parte está decorada con mozárabes esos panales de abeja les recuerdo que no es necesario ir a la mezquita para realizar los ritos nos asustan les muestro muy rápido esto porque es seguramente habrán oído nombrar el Taj Mahal el Taj Mahal en la India construido por un rey enamorado tremendamente enamorado que quedó viudo construyó uno construyó este enorme no me sale mausoleo este enorme mausoleo para su amadísima esposa blanco con los minaretes a los costados es mausoleo los mausoleos son importantes en el mundo musulmán y él se iba a construir uno exactamente igual en color negro para demostrar aún después de la muerte el dolor por haberla perdido el Taj Mahal en la India pensemos surgió de una tribu de beruinos en el año 600 y pico estamos en la India el hinduismo es una de las tantas religiones de la India acá estamos viendo desde uno de los arcos maravillosos que hay desde adentro el piso siempre como pueden ver mucha decoración incluso en los mosaicos miren aquí miren esto ahí tienen a una India musulmana por supuesto asomándose a una ventana como pueden ver estas son las celosías celosías por donde ocultarse y poder ver al exterior y que del exterior no te vean y vos ser dueño de quien se aproxima o no a tu lugar y de recibirlo o no miren una pared esto es mármol esto es mármol la gracia la curva la inclusión de la libélula junto con la planta refinados exquisitos se han vuelto aquí también con mármol de distintos colores sobre mármol blanco miren ustedes el preciosismo de estas imágenes los pájaros volando la fruta esperándonos con el cuchillo que la atraviesa simetría muy bien simetría absoluta la inclusión del color en la arquitectura miren este otro una escena de casa donde ve el felino tras el ciervo y nuevamente la curva para lo que se refiera a la trascendencia la vertical para la ornamentación y gusto del ojo la curva acá estamos en ispahan persia ya es suya irán sigue siéndolo irán esta mezquita es algo increíble la mezquita del ya en irán la mezquita del ya fíjense como es por adentro por afuera tiene el tambor azul es un segundo nomás y la parte superior en amarillo perdón miren el amarillo en la parte interior va a ser al contrario acá tienen los mosárabes nos acercamos al tambor de la cúpula y tenemos todo en el entorno la proclamación de la fe las celosías y además acá pueden ver se imaginan todo esto hecho tesela por tesela no es pintura miren el interior la oración en todo el tambor y fíjense ustedes como nos va propautando una ida ascendente hasta la clave de la cúpula mucho azul menos azul más amarillo más amarillo menos azul más amarillo más amarillo más amarillo poco azul voy bajando menos amarillo menos amarillo menos amarillo más azul más azul más azul para vos sumalo la promesa del paraíso para mí el dorado de la divinidad bueno más amarillo más amarillo no más amarillo más amarillo más amarillo